Buenas, que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches Vamos a ver, vamos a continuar en lo que viene siendo ya el último capítulo de GTA Solo me faltan como unas 13 misiones Y la que me falta está ahí abajo, es la única que hay Ya después se me desbloquearán más So, veamos a ver que tal está, eh Joder, vamos, 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 que dejé todo preparado Dale, 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 dale Ok, llegamos aquí Y luego en una media hora, creo Va a salir el trailer de Spider-Man Que a lo mejor hago un corte para verlo Para reaccionar, para reaccionar en directo, eh Este güey porque me está apuntando A ver que tú estés, en el dossier, enviáselo Hey, ¿todo bien ahora? No sé, Carl, Eddie Ah, nuestro chico ha hecho bien Huh ¿Qué? Anda Este fue el que nos traicionó Pero, ¿por qué un pan? Te doy, a ver ¿Hay pan? No tengo pan, por lo que parece, eh Pero mira, tengo unos doritos Toma En la otra vida Car Car Y este güey porque me apunta, eh Que no somos compañeros Para dos Para dos Ojalá salga así Ojalá, a ver Toma Toma Ah, ¿qué fue? Mata a Pulaski Vamos a matarlo al güey Le hubiera disparado o no Soy tonto Vamos, 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 vamos ¿Y esa policía? Rápido, rápido, rápido Quita, 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 quita No me digas que la voy a cagar en la primera misión, eh No pensé que lo fuéramos a tener que matar, eh Bájate, 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 bájate ¿Dónde estás? Se me escapó Muy errata, eh Vamos, 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 vamos Yo no soy tan sentimental Estos mures arbolitos, eh Ay, no te pases Mure trailero rata, eh Aquel es el policía corrupto Y a mí viene y me da Después de que los estoy liberando de algo, eh Ahora que no quiero subirme, eh Vamos por este güey, vamos por este güey, vamos por este güey Supongo que va a querer Y casi me pega otra vez el mure trailero, eh Y lo hace a propósito Pero sí, el trailer sale según En media hora más Muchas partidas consecutivas Ah, ganar partidas consecutivas en el United Eso sí te conviene, la verdad Bueno, entonces Aparecen un montón de carros estorbándome, eh Ahí se fue el sentido contrario, eh Yo no soy chico, es la mejor cosa que yo he hecho. Carl, deberías haber visto a tu madre antes de que ella se murió. Ella era una verdadera persona. No hay problema con mi madre. Los niños, ¿sabes? No explotó eso, ¿eh? Ay, el trailero. Güey, te pasas, se pasan. Ahí está parado. Muerto. Vamos, 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 vamos. Te lo matices, perro. Ojo, ¿eh? Este vato, ¿eh? Mátalo ya, tómalo. Rata, ¿eh? Vámonos de aquí. Y el carro quedó como nuevo, ¿eh? ¿Cómo fue mi día? La verdad, todo tranqui, ¿eh? Tuve haciendo unas cosas en la escuela y ya fue todo, ¿eh? Terminé unos trabajos. Pero nada del otro mundo. Y veamos cómo queda ahora. Este, cuando me complete... Cuando salga el trailer de... De Spider-Man. Supongo que me van a llamar, sí. Porque no tenían una misión. ¿Quiénes dejaste? ¿Rosenberg? ¿Rosenberg? Sí. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si sale lo que es... Tobey Maguire y... Andrew Garfield no me interesa la verdad tanto. Yo... Nunca fui tampoco tan fan de sus películas. O sea, son las de Spider-Man, ¿verdad? Pero bueno, si salen los tres, con ganas. Pero si nomás sale Tobey y Tom Holland, perfecto para... También igual de bien para mí. Será lo mismo. Y ya con eso podremos decir que tuve un buen día, ¿eh? Vamos por aquí. Joder. Y yo digo que mucha gente va a reaccionar a lo que es el trailer en directos. O sea, yo digo que no va a haber ni un problema si yo reaccione a él también, ¿eh? Obvio, eso haré como que un corte en el video, ¿verdad? Para YouTube. Porque eso no lo voy a poner, ¿verdad? Eso sí, ya sería... Ya sería pasarme, ¿eh? Si no sale ninguno... Si no sale ninguno... Nah, está bien, como quiera, ¿eh? Porque nunca sabes qué tal si hacen la estrategia... De no poner a ninguno en el trailer. Solo poner... Aj, esto, güey, qué pedo. Este... De no poner ninguno ni a Andrew ni a Tobey en el trailer. Pero en la película... En la película sí salen. Para guardárselo todavía más en secreto. Me tiro de un piso. Vamos, 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 vamos. A ver... Ah, era, era, era aquí adentro. Dale, dale. Ah, no te pases. ¿Qué pedo con esto? Dale, 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 dale. Ahí está. No sé qué pasó, pero estaba súper atorado ahí. Ese call sería el chiste de ponerle a los enemigos... Pero no sos Spider-Man. Pues nunca sabes también, ¿eh? Y postraerse también a lo que vienen siendo... Al Doctor Octopus y a... Duende Verde, ¿verdad? Y los originales de las otras películas. La verdad es que pues no tendría ningún sentido, ¿verdad? Pero... Ojalá... Si los ponen bien, si no los ponen, pues también, ¿verdad? Ahí, que los pongan en la película. Y si no los ponen ninguno, pues... Se disutera igual, yo digo, ¿eh? Yo puedo sentir la fuerza de una deuda de alguien. ¡Hey! No te quieres descargarse a ese front. ¿Puedo salir ahora, ya hijo de vos? ¡¡Uhhh! ¡Ey! ¡Ey tonto! ¡Prenina el tonto! Uy, ajoy, hijo de mi papá. Esto es tuyo, viejo. Ojalá también esté Charly Serkin con Kratos y Goku. Ojalá. Que salga todo el mundo, es el multiverso, todo es posible. Sálvatore León. ¿Un golpe en Liberty City? Ah, esta es la misión en la que sí nos vamos a Liberty City Que salga CJ también, eh ¿Qué es el hombre? ¡El hombre, el hombre! Y él también, creo ¡Vale, ustedes better salen de los Venturas! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal con tu backup, hermano? ¿Vale estará bien sin nosotros? ¡Claro que sí, yo joder! ¡Vale! Ok, vámonos. Dale, 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 dale. El barrio es todo, homie. Debe de valer la pena, eh. Ok, nos vamos, eh. El avión está al final de la pista de zona de aterrizaje. Súbete y vuela hasta Liberty City. Ok, nos vamos. Adiós, ya no te necesito. Vamos con estilo y toda la cosa. Incluso me subí del nivel lo que son las armas porque es un desafío que te lo piden también. Y podemos, ya puedo traer las dobles de estas. Creo que, ah, no traigo la escopeta recortada, sino esta podría traer la doble también. Vámonos. Vuela hasta Liberty City. Vámonos. Esta misión creo que no era tan larga, eh. Era nomás ir, matar gente y vámonos. ¿Dónde estás? Corre, corre. ¿Es todo derecho por aquí, no? Sí. Espero que no me hagan andar un buen tramo en el mar, eh. Sino que me haga como que el viaje rápido y ya en cor toda volada. Vamos. Debería ser por aquí. Presiona para cambiar los modos. Ahí está. Vamos, vamos. Matemos a todo el mundo ahí. Esto es Liberty City. O sea, aquí está el de G... En esta ciudad es donde se desarrolla GTA, este... El 3. Ojo, ahí se viene. No entrené todas las armas para nada, eh. Ponte estas. Dobles. Aprovechemos que tenemos las dobles. Vamos, vamos, vamos. Hay otro wey por aquí, creo, eh. Ah, ya lo maté. Perfect. Tener las dobles es perfect, eh. O sea, está súper fácil todo, eh. Y qué bueno que traía chaleco anti-balas, eh. Pensé que no lo traía. ¿Muerto? 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 Y es justamente la arma que están utilizando ellos, o... Me rellenan las balas que me gasto. ¿Cuántos quedan? ¿Muerto? ¿Que ya son todos? Ah, no te pases con que ya fue todo. Nomás se lo voy a venir, matar y listo. A ver... Imagina, ahí en el camino te encuentras con Cloud Speed. Ya sabrás, eh. Bueno, no sé quién es Cloud Speed, ¿verdad? Supongo que te refieres al de... Al de GTA 3, ¿no? Dije, ya sabrás, pero lo mismo dije. Ah, supongo que es el de GTA 3. El protagonista. Aunque, pues yo no lo conozco, ni... Porque nunca me lo he jugado. Vamos bajando velocidad, vamos a aterrizar. Y aterrizamos perfecto. ¿Listo? Uh, Liberty City, un estado de cementerio. Comete la misión San Marcos. Ojo, eh, me quiero bajar. Lo mismo que andabas diciendo ayer sobre lo de qué. ¿Dónde está la salida ahora de este aeropuerto? ¿Quién es? Ah, señor León. ¿Dónde está la salida de aquí? Creo que me voy a salir en el avión, eh. No hay ni helicópteros. Está fácil, eh. Esa también estuvo fácil. Nomás fue subir al avión y... Matarlos. A ver, ya que no hay salida... Iré, desaparece la pared. Elévate, élévate, élévate, élévate. Vamos para acá. Y luego me conseguí la mayoría de todas las novias. Y hay una novia que si te mueres... No pierdes las armas. Y otra novia que si te arrestan... No pierdes las armas. O sea, esas novias son perfectas. Bájate. El avión ya no me interesa. Vámonos. Que te explote si quieres explotar. ¿Quién es este güey? ¿Cuál es la de la vida? Ok, vamos. Es la única misión que tenemos, ya. ¿Quieres de las armas? A ver, hagamos esto. Una casa en las colinas. La del beso. ¿Cuál beso? Ya ni me acuerdo, ¿eh? ¿Cuál beso? Ya ni me acuerdo, ¿eh? Ok, el tráiler todavía no sale, ¿eh? Este casino es un trabajo difícil. Pensaba que era solo un caso de abrir las puertas... ¿Qué hay, Goose? ¿Cómo estás? Y solo... ¿Sabes lo que? ¿Listo para ver el tráiler de Spider-Man en unos 15 minutos? 15, 20 minutos. ¿Míralo? Eso es buena noticia, güey. Ey, ¿qué es el crack? ¿Estás listo para llevarlo a la escala de nuevo? Simple, CJ. Vamos, güey. Un paso a la vez, ¿sabes? Estoy casi listo, pero... ¿Pero qué? Le estamos devolviendo la carrera después de destruírsela. La del beso del tiroteo cuando te querías recercar con tus... Ah, ok, ok, ok. A ver, pero esas no eran novias. Uy, esas misiones fueron hace mucho, ¿eh? Ya casi ya ni me acordaba, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, todo mundo está esperando ese tráiler, la verdad, seguro, ¿eh? No, 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 no. Pero CJ... Vamos, güey. ¿Qué? He salvado tu vida, güey. Mi mansión no está suficiente. Solo tengo 19 habitaciones. ¿Diezinueve cuartitos? All right, güey. Mi mansión ha sido C. ¿IRS? No, no exactamente. ¿Quién? Yo me lo veré cuando salga ese tráiler, ¿eh? Lo pondré aquí. ¿Bipopa? ¿Quién es ese? Pobre de este güey Vámonos ¿A dónde vamos ahora? ¿Bipopa es una canción? Joder, pues no me acuerdo ¿A dónde vamos? Dijo que vamos a home, ¿no? Estamos regresando a Los Santos, al Grove Street Al barrio Joder, ¿se viene ya el regreso? ¿Y estos güeyes quiénes son? Joder, ¿cuánto ha cambiado CJ desde que se fue? ¿Qué pasa, Kendo? ¿Qué pasa? Nada, solo pensaba que te deseas suerte Vamos a ir de vuelta a San Fierro primero Quiero ver las cosas ahí antes de que nos juntemos con ustedes en Los Santos Ok Ojo, ella se viene Entraremos al espejo El elemento de sorpresa Así que el resto de la crew puede pasar en paz Joder, se viene, se viene, se viene Se viene todo ¿Dónde estamos? Vinewood Vamos Al avión Al avión Que pasa por ahí Al avión Ah, están cayendo en paracaídas, ¿eh? No los había visto Lo malo es que no No sé cuánto Chaleco De blindaje me sobraba, ¿eh? Lleva M4s A ver, yo voy a seguir utilizando las Las ametralladoras, las UCIs Joder, estos son los Son los vagos, ¿no? O los aztecas Joder, ¿no? ¿Has subido antes? No ¿Tú? No Tampoco Si es que aterrizamos Y el territorio no se mueve, ¿eh? O sea ¿Qué clase de avión se quedó parado en medio de la nada, o qué? Vámonos Intente aterrizar en la azotea Ábrelo, ábrelo, ábrelo Hostia, creo que lo abrí demasiado tarde Mantén esto, la velocidad Creo que esto es para ir avanzando Más O sea, ir avanzando lo mismo Pero cayendo poco Dale, 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 dale Ya nomás espero que mi dinero Para el cine valga la pena Valdrá la pena, ¿eh? Valdrá la pena Yo hace mucho que no voy al cine, ¿eh? Yo, fuf, desde hace bastante que no voy al cine, más bien O sea, yo no me he visto la que es la de Venom Ni la de Eternals Ojo, ahí hay un chaleco antibalas Caí perfecto ¿Y a este güey qué le pasa? Caen dando la vuelta, ¿eh? Caen con estilo Vamos Y yo caigo como tonto Joder, se viene Usa esto Muertos Muerto 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 Vamos Van a caer como moscas, ¿eh? Ah, ya perdí a uno de los míos, ¿eh? Muertos Para que vean todo lo que me fui No fue en vano, ¿eh? Me convertí en una bestia de matar Ya casi llegué No dejes que ninguno Muera después de que aterricen Ah, ok Ah, de la otra parte tengo que mantenerlos vivos Estos güeyes Muerto Entra en la masión con los miembros de la triada A ver, vamos Agarramos al chaleco de estas antibalas que hay por aquí Vámonos, perros Estos tenían estas metralletas Pero me voy a caer con las que tengo Porque no sé si pierdo la munición que tengo de esta Hay que entrar, hay que entrar Vamos, 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 vamos Que vean, ¿eh? Que tiemblen nada más a escuchar mi nombre ahora Que pedo con ese güey Recarga Hagan algo, muchachos Dame esto No sé si, tal vez debería llevarme esta, ¿eh? Creo que esta arma es mejor Ojalá que conserve las balas Sí Ah, pero esta no la traigo doble, ¿eh? Bueno, ni modo Pero creo que esta hace más daño Mira, un tiro Muerto Y nada más porque me voy a llenar de munición Si me la llevo ¡Uy! ¿Esa no era mi novia? Vamos a matar a todo mundo, ¿eh? Que vean Que si, Jay ya no es lo que era antes Pero es una máquina de matar ¿Muerto? Dame el chaleco Un día normal en LATAM Dame esto Muerto Despejado, muchacho Si no usas hacks No vale que La pena que hayas pasado el juego Yo no usé juegos No usé hacks, la verdad, ¿eh? Yo siento que vale más la pena Así, ¿eh? Yo me lo pasé totalmente legal Y si te preguntan ¿De dónde saqué tanto dinero? Es de... Hay otra Es de donde importan los vehículos O sea, de ahí saqué bastante dinero Creo que saqué Un millón o más A ver, señora No debería estar aquí, ¿eh? Ah, eres tú El parche lo sigue teniendo, ¿eh? Si ese parche está conmigo Desde el comienzo del juego Disfrazado de mecánica del juego Disfrazado de mecánica del juego Pa No hay además aquí Nadie Había hacks En el juego siempre En el GTA siempre ha habido hacks Los códigos Los códigos, más bien Pero yo no usé ninguno Soy un maniático Tengo que matar a aquel güey, ¿no? Cállese Ustedes van a morir Yo no Ah, ¿y estos? Tengo que matar a aquel güey, ¿verdad? Muérete Ignora a estos Corre, 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 corre ¿Por dónde se fue? Muerto Muerto Mi papá Mi papá salió de la mansión Síguelo Corre, 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 corre El güey, ¿por qué no corre, eh? Estoy mamadísimo Tengo la resistencia al máximo Creo que porque estamos dentro de la casa, eh Vamos Que no escapen un automóvil Que no escapen un automóvil Si no, eso sería Va a escapar en un automóvil, eh Tengo un lanzacuetes Dale con el lanzacuetes, eh Yo no me sé ninguno Yo me lo sabía Pero ya, oye Ya se me olvidaron, eh Ya no me acuerdo Vamos En el auto, Rosita Correle I'm a Barbie girl I'm a Es fantastic Tu, tu, tu Corre, 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 corre ¿Dónde está la rata, eh? Va súper lejos ya, eh Me voy a tirar por aquí Reversa, 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 reversa Y perfecto Wey, derrapa bastante este muy grueso carro, eh Por eso, la verdad La mayoría de los carros que son rápidos aquí Nunca me gustaban Por lo mismo que derrapaban bastante Ah, lo tenía justo a un lado, eh Muerto Bájate Que entre la cinemática y sigue vivo, eh Hijo Ah, qué mugrero, wey ¿Qué tipo de atajo fue ese? Fue un maravilloso atajo, wey Voy a ver si lo puedo alcanzar directamente Y solo darle a él y destrozarlo, eh Creo que es imposible, eh Quita, 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 quita Corre, corre Sí, creo que es imposible, eh Sí, ahora ya basta, ya No, no le apuntes a este Apúntale al otro Qué mugrero, eh Bueno, me iré a jugar Pokémon Ojo, eh Últimamente Ya Me cambian por Pokémon Unite Ese juego destruye amistades Es como el uno Ya sabrá, no te creas, eh Vamos Tú ve y juega, muchacho Rápido, 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 rápido A ver, si ya sé a dónde va a ir Me podría tirar por aquí, eh Creo que terminan Cambiaron a ser por un Pokémon La verdad, eh Un poquito de verdad hay Pero También mi culpa Yo le enseñé ese juego Del demonio Mira, si ya sé a dónde va Me puedo tirar por aquí Ok Y ahora lo que vamos a hacer Es adelantarlo Aquí Bájate, bájate, bájate No, te ¿Esflotó? Ahí está Perfecto Recuperaste la mansión de Matok Güey, se pasó, eh No sacó el lanzacuetes Cuando yo lo había apuntado Recuperaste Gracias por la moto, güey Vámonos ¿Y ahora qué? A ver, supongo que Tengo que esperar que alguien Me llame por teléfono, eh ¿Nadie me va a llamar por teléfono? ¿No soy el Popu? Ahí está Bien ¿Quién? ¿Cómo estás? ¿Quién es? Es Carl Carl Johnson ¡Hey! ¡Carl! ¡Carl Johnson! ¡Es Carl! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Ahí está Se desbloquea la misión, eh Y es justo allá arriba, eh A ver Ponemos pausa Quiero checar algo A ver si no salió ya el trailer, eh A ver Todo el mundo está esperando a este trailer, eh ¿Qué es este? Eh, pero se mira en pésima calidad Creo que todavía falta, eh Me voy a esperar Porque yo no lo voy a ver en pésima calidad Lo quiero ver en HD Nada, no me lo voy a ver así, eh Vamos a continuar Carl Johnson ¡Vámonos! Creo que ya lo están poniendo Pero gente que... Porque lo van a... Iban a anunciar el... El de este en un evento Y ya lo están poniendo en el evento Pero hay mucha gente grabando con un celular Pues no sé qué celular tengan para que grabe tan feo, eh So, yo no lo voy a ver así Yo me voy a esperar Y poder verlo en... ¿No lo pondré en el canal de Sony en Twitch? Lo más seguro So, yo me voy a esperar Carl, ¿qué tal? Es tu hermano Ey, ¿qué tal, hombre? ¿Estás bien? No, Freddy Estoy acostumbrado en un salón entre dos lunáticos ¿Y las personas siguen tratando de acercarme? Esto no es genial, hermano ¿Estás mirando a Kindle? No, ella está mirando a mí Te vamos a sacar, güey No te preocupes Ya perdieras esperanzas ¡Vámonos! ¿Será la misión dentro o aquí afuera? Creo que eso es dentro, eh ¿15 segundos? A ver, es que según lo iban a sacar a las 7 y media en general para todo el mundo, eh A ver, reviso Ahí está, vamos a ver Estamos de vuelta Ok, se me están descargando los audífonos aparte, eh Nos fuimos... En el video no se notará Pero nos fuimos unos cuantos minutos Para degustar Apreciar Lo que es el... Tráiler de... Spider-Man, eh Esto, la verdad, es subir, eh Pero ya muchos lo habrán visto, eh Pero... A ver, estuvo bueno, eh No voy a decir que no Pero... Todos esperaban a ver a Tobey y a Andrew, eh Pero, pues... A lo mejor salen en la película, ¿quién sabe? Desde Endgame, una película no me provocaba tanto hype Es que... Uff, la verdad, eh Se mira buena, eh Se mira que le metieron ahí De que le metieron, le metieron Oh, tú... Mungrel Oh, sonido No deberías estar chocando el... No deberías estar chocando el... No deberías estar chocando el... ¡Eso grupo lo amaba! Con algunas películas más que otras, la verdad, eh Se fue... Se fue... ¿Qué se supone que tenemos que hacer aquí? Volver a ser famoso a Matt Duck ¿Qué se supone que tenemos que hacer aquí? ¿Volver a ser famoso a Matt Duck? ¿Qué se supone que tenemos que hacer aquí? Finalmente, pensaba que nunca llegaría a ti ¿Qué? ¿Qué? ¿Tobrino? ¿Es tú? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y cuándo salía la película? ¿Salió en diciembre o este noviembre? Creo que está diciembre, ¿no? Estoy cansado de esto, Tobrino Estoy fuera, vamos a tomar un viaje No sé nada de nada para mí ¡Oh, Dios mío! ¡Nos hackearon aquí! ¡21 de diciembre! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo ver? ¿17? ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos días diferentes! ¡Ojo! ¡Tenemos días diferentes! ¡Sí, dulce! ¡Vamos! ¿Tienes eso, me c***? ¿Tienes eso? ¡Vamos! 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 ¡No invitamos a la calentación, ¿eh, chico? ¡No sabía que te viste de alguna manera! ¡Sí, bueno, eso no es importante ahora mismo! ¡Te traigo a la velocidad en el camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo, eh! ¡Te estás... ¡Nos me estás metiendo información falsa! ¿Nos vamos? Tenía que ser un día con lluvia ¿Cuánto tiempo va a durar? Tengo mi propio c*** que preocuparte ¿Te gustaría ver a tu hermano esta semana? ¡Sí! ¿Qué puedo hacer? Solo tienes que... ¡Un jet militar! ¡Y usarlo para destruir una motilla de espacios, nada grande! ¡Oh, hombre, tu c***! ¿Cuándo te c***, Carl? ¡Hay un barco! ¡El único barco que necesitará es en el barco! ¡Tengo que respirar mientras vas! ¿Tienes eso? ¡¿Tienes eso?! ¡Sí, tú eres! ¡No seas rechiciente! ¡Tienes esta pieza! ¡Fíjame! ¡Tienes lo que digo! ¡Varás a casa para un... ¡No! Ok, vamos a robar un jet Y con tremenda tormenta, ¿eh? ¡Vamos! El barco está amarrado en la base ¡Ah, esto es San Fierro, ¿no? Ok, ya sé qué barco es En Colombia no llega a cines hasta el 19F ¡Soy yo de nuevo! ¿Qué hay, Shadow? ¿Ya te viste el tráiler? Ya nosotros ya nos vimos el tráiler aquí de... ...del Spider-Man ... ... ... ... ... ... ... No puedo ayudarte, una vez adentro. Eh, bueno, no, en realidad no. Se va a agotar como nunca esa cosa. Es como si fuera la nueva Play 5, eh. Ya sea en vivo el 16 de diciembre de Spider-Man No Way Home. Ja, ja, ya sabrá. Vamos a matar gente. Ojo, me quitó media vida, eh. Y tu chaleco, eh. Necesito un chaleco antibalas. Ojo, eh. Hay que tener cuidado. Que aquí me pueden matar en cualquier momento. Ahí hay granadas, creo. Creo que no hay nadie por aquí, eh. Revisemos esta área. Solo son granadas. Quiero llegar a clase 3 primero, eh. Te estás viciando mucho. Te hace daño eso, muchacho. Vamos, vamos por aquí. No hay chaleco antibalas por aquí. Allá en el fondo tampoco. Hay que subir. Mura el arma, eh. Chaleco antibalas por aquí abajo tampoco. Hay que subir. Joder, no hay tantos enemigos como pensaba, eh. Voy a ir para allá, pero no se puede. Aquí hay enemigos. ¿Dónde está el jet que me tengo que robar? Está abajo. ¿Cómo voy para abajo, eh? No le apuntes a... ¿Por qué le apuntó al jet? Güey, ¿por qué le apuntó al jet? Y no le apunta este güey. Le apunta un jet, pero no le apunta al güey que tiene enfrente y lo está matando. Viene otro. ¿Sigue vivo? No. ¿Vamos? Aquí no había nadie. Incluso vamos con un poco más de vida. Creo que es por aquí, eh. ¿No hay ningún chaleco antibalas? Vamos por este lado, eh. Me marca que es para acá, como quiera. ¿Ese está ahí? No me interesa. Ok, tenemos que venir aquí. ¿Qué es esto? ¿Desactivar las alarmas o qué pedo? Ah, el antiaéreo, eh. Bien. Robo a uno de los jets militares. Y yo que quiero un muguroso chaleco antibalas, eh. Y no hay ninguno. Ahora sí nos vamos a robar aquel. Pero hay otro güey por ahí. Creo que está arriba. Adiós a su cabeza. Tengo que robar uno de estos. Me robó este que está acá. Vámonos. Vuelo horizontal. Vuelo horizontal. La cagué. Ahí estamos con vuelo horizontal. Y esto es vuelo vertical. Vuelo vertical. Uy, uy, uy. Se viene. Pero parece para... Pero parece para ser evaporado. Bueno, eso es algo así. Deja estar bien. ¿Cierto? Necesito las contramedidas. Ahorita estamos en vuelo vertical. Cuando el objetivo cambia a rojo, el blanco está fijado. Presiono O para disparar los misiles teledirigidos. Ah, hay que destruir cosas, ¿ok? No los veo, no los veo, no los veo, no los veo. Ahí está, rojo. Aquí estamos de aquí, ¿eh? Elevate, 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 elevate. Bien. ¿Puedo destruir a estos, güeyes? Sí. Toma dos. Uno, dos. Creo que aguantan dos, o hay que darles tres. Toma. Falta otro. No, siguen vivos, ¿eh? Ya es destruido, aún quedan dos. ¿Aquí está abajo? Debería pasar justo por aquí, ¿eh? Estamos cambiando a vuelo vertical. Necesito que gires. Perfect. Desciende. Creo que ya le estoy agarrando la onda. Desciende, desciende. Vuelo vertical. ¿Por qué no les apunta? Bueno, destruye este. Dos. Ya cayó el otro. Vamos, vamos. Uy, elevate, elevate, elevate. Todos los jets enemigos destruyeron los barcos espías ahora, nada más. Uno. Chin, no lo apunto. Vamos. Otro. Uno, dos. Uno. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Uno. Dos. Tres, por si las dudas. Oye, están aguantando. Ahí está. Aguantan más que los jets esos mudres barcos. O no les estoy dando o algo pasa. Queda uno. Elevate. Creo que es el que está por este lado. Hay que alejarnos un poco más. Aquí está. Dos. Tres. Creo que eso debería ser suficiente. TORINO. Ahora, ¿qué hacemos? Ah, este wey no le interesa ni el avión, eh Lleva el jet de aeródromo del desierto y aterriza en cualquier parte de la pista Ok, que bueno que ya estoy aquí Vamos a aterrizar aquí Vamos, 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 vamos Guía del avión hasta el hangar ¿Cuál hangar? El que tengo atrás, ¿no? Supongo Cambia esto Lo meto aquí Ábrete Y nomás abre un lado, eh Y el lado justo en el que no estoy ¿Para el otro lado? Métete, métete, métete Y entramos Dime que este era el hangar No, este no es Ahora sí me pone la línea roja, eh Y ahora de reversa Listo Uf, el hidrea siempre estará disponible en este hangar Perfect Pues vámonos, me lo llevo, eh Elevate, elevate, elevate Te pasaste Dime que no te mueres desde esa altura Bueno, veamos a ver si hay otro hidro A ver, porque lo de CJ está ahora hasta... Ay, no explotó Bueno, me lo llevo Dije, no escuché explosión, eh Corre, 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 corre Avancemos Dale, dale, dale No deberían de quedarnos muchas misiones Según yo No pasemos nada más por el área 51 y es todo Vamos Como que tambalea mucho, eh Creo que... Ah, se le descompuso uno de los alderones Su encino explotó, pero va defectuoso ahorita No vuela tan bien que digamos Pero me servirá para llegar Con eso me basta y me sobra Me ahorro un montón de camino Creo que entonces De todos los métodos de transporte que hay aquí Este va a ser el mejor Porque es el hecho de que puede volar Hacia arriba y hacia abajo Y hacia enfrente y hacia atrás O sea Perfect Ni un otro avión puede hacer eso Cambia a vuelo vertical Ahí está Digo horizontal Ah, no Ahorita estamos en vuelo vertical Se supone Gira hacia aquí No miro nada, eh ¿De dónde vamos a caer? Y con el avión tampoco puedo Calculo tan bien que digamos Lo que es el lugar exacto Donde estoy en el minimapa Pero creo que aquí Donde vamos a caer Estamos bien ¿Dónde está la casa? ¿La casa está aquí? So, la misión está perfecta ahí So, llegamos perfecto Bájate a este murero Ahí está Vámonos Misión aquí Y a continuar Dale, dale, dale Que se viene, que se viene Que se viene Y este, otra vez este güey Claro, claro Como siempre ¡Ja! Que cosa ¿Qué quieres este güey? Ojo, éralo Y con el parche ¿Qué? Joder, como sabía que iban a llamar En ese momento Ojo, eh Bien Va a ver a A Sweet ahora, eh Ah, solo quiere eso Cuando me vea Sweet Con estas fachas, eh Hijo, que te pasó Tremenda cadena de oro Su boinita Su parche Le diré que todo lo sacrifiqué En bien de ese parche Sacrificó un ojo Por todo lo que tenemos ahora Vámonos Voy a ir en auto Pudiendo haber ido Con el jet, ¿verdad? Pero En auto Recuerden Estos serán nuestros últimos paseos Ya por el GTA Ok Vamos, vamos, vamos Me hubiera tirado por aquí, eh Ve frenando Cámbia hacia acá Con el puro vuelo Bien, bien, bien Y todo derecho Entonces aquí, eh No está tan lejos Ah, qué recuerdos, eh Qué recuerdos Debería ir a la munición A lo mejor Para comprarme un chaleco Antibalas Y ya que lo tengo Justo aquí Vamos por él Ojo, un montón de sheriff Y creo que me voy a cambiar Por las No, creo que mejor Creo que si me la cambio Pierdo la munición Que tengo Me iba a cambiar La La ametralladora Que tengo La sub-metralladora La micro-metralladora Más bien Por esta Pero siento Creo que pierdo las balas Sí, sí, sí Y no sé cuántas tengas O Como quiera Esa arma de seguro Que la consigo fácil Tengo 1800 1800 No, no quiero desperdiciar 1800 balas Creo que me regresa A cero Pero en cambio Si las cambias Por un arma Que está ahí tirada Te conservan Toda la munición Esa que tengo Ok, vamos por este Wey Uh, hace mucho Que ya no andaba Por estos rumbos Antes puro san fierro Y las aventuras A ver ¿Dónde está Sweet? Sweet, sweet Pura ha venido Un carrazo por él Pero bueno Venimos a esta carcacha Para Mantener las apariencias ¿Y el beida? Ah, no Ese soy yo Tremendo cabenón ¿Qué tal, bro? Hey, ¿qué tal, man? ¿Cómo estás, bro? Estoy bien, man Hey, man Estamos a nuestro nuevo lugar Nueva casa Una parte de un casa Ojo En la industria del rap Comprarte ropa nueva Este sweet es humilde Dos derrotas seguidas F Wey, soy millonario Ven conmigo ¿Qué estará pasando en el barrio? Yo no me he parado en el barrio En quién sabe cuánto tiempo Mi novia de aquí Quién sabe cómo estará Yo me consiguió como ¿Cuántas? Como cinco novias Por fuera ¿Quién empieza a tener armas? Gus entrando por la puerta Sin ninguna educación Ahora creo que podemos jugar Ranked A lo mejor, ¿eh? A lo mejor, sí Pero pues como te digo No he estado jugando últimamente Esas faltas de respeto, Gus Siempre destrozando Tengo que comprar una puerta nueva Cada vez que vienes ¿Qué le pasa a este güey? La licuadora Perdón Bueno, se te perdona Se te perdona Para que la pandilla Este sana Aunque Ah, se viene lo de Liberar los barrios Y cosas así ¿Me ayudaría? Como te digo No he estado jugando Matemos a todos los dealers Wey ¿Qué pedo con ese güey? Me mató al suite Recién sale de la cárcel Y viene un güey Y lo atropella Cállate Perro Vamos, vamos Libremos todo el barrio aquí Muerto Sin que nadie se entere de nada Muerto Este es un bala, ¿verdad? Güey, muérete Ojo güey Parece que se viene una guerra Hay otro dealer por aquí Pero ¿dónde? Ah, aquí está Rata ¿Muerto? Ah, creo que se Por haber matado a tantos balas Es donde se desarrolla Una de estas guerras ¿No? Se Sweet, 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 sweet No quería desatar esto ¿Eh? Sobreviviste la primera oleada No quería hacer esto ¿Eh? No quiero Ah, o sea Yo no quiero bajar No he estado jugando Y no quiero bajar Es que fui un tonto Primero me matan a Sweet Y yo por tonto Inicio una guerra Que no quería Hacer Si bajas Bajarás tú solo Te abandono No quiero perder mi rango Y menos porque no estoy jugando tanto Eso me va a costar todavía Luego más subir Matemos primero a los dealers Para la misión Solo dealers Solo dealers Solo dealers Güey Tantos dealers aquí No, apúntale aquí al güey Listo Recupera el barrio ¿Cómo que recupera? Ah, ok Tengo que empezar Disparar algunos balas Para empezar una guerra Entre bandillas Ok, se viene Vamos a ver Vamos a usar armas pesadas Chao Tampoco es para tanto ¿Eh? ¿So, íbamos a convencer Una guerra de pandillas? Sí o sí Me iba a subir allá arriba Pero creo que no me da tiempo ¿De dónde, 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 dónde? Bien, sweet Bien Vamos, vamos Intentaré mejorar ahora Dale, tú mejora Ok, esta es justo la que quería Porque con esta tengo dobles Dale, que venga quien quiera ahora Vamos, vamos Ojo, ¿eh? Vienen todos por allá Este es una belleza, ¿eh? Me quedo sordo, ¿eh? Pero vale la pena Los balas traían acá ahora Vamos, vamos, vamos ¿De dónde vienen? ¿De dónde venga? Que vengan, que vengan ¡Haz algo, güey! ¿No querías pelear por tu barrio? ¿Ahora quieres que yo te lo recupere? Ojo, güey Viene medio mundo por allá Usemos el acá Y allá hay para recuperar vida Güey, güey, güey Sweet, 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 sweet Perfect Solo son tres oleadas Ah, no son tantas como pensé Pero no hay nada aquí no más Roma no se construyó en un día Roma no se construyó en un día La verdad, ¿eh? Puede ser una molestia Tenemos misión de CJ Y visiones de Sweet otra vez Ok, ok, ok Ok, ok A ver Tenemos estos Ah, mira, esto genera dinero Solo diez ¿Me dejé algún auto por aquí? Me dejé en taxi Vamos a hacernos esta misión No, 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 no No utilices eso, Sweet No utilices eso, Sweet Sweet, 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 sweet No Oh, ¿qué diablos estás haciendo? Oh, mierda Mano, todo es K, K, K Y yo solo quiero ver lo que es tan bueno ¿Qué pasa con ti, hombre? Mano, esta mierda Yo tengo que ir a la cara de mi Mejor dejarla destruirme, también Mano, no necesitas esa mierda, sweet ¿Qué sabes sobre esto? Esto es lo que se basa hasta ahora Vamos, sweet Succa el agua Esta mujer, eh ¿No puedes ver eso? ¿Esta mierda habla bien a ti y esto es lo que haces? ¡F***! Vas a tener que lidiar con BeatDup ¿Qué? BeatDup ¿Cómo? No puedes hacer esa mierda de aquí No puedes hacer la mierda de aquí ¿Verdad? Hay que matar a ese BeatDup, eh Está causando muchos problemas Ve hasta la casa de BeatDup Sí Vámonos, vente Súbete, güey Parece que te tengo que estar cuidando y agarrando de la mano con tal de que no te drogues, güey A ver, está lejos Ah, mira, y aparte está súper cerca Estoy cansado Ok Justo aquí Vamos a matar a todos Creo que son como las misiones del principio Ah, no es el güey que habíamos venido a buscar una vez Este güey, ¿qué haces aquí? Yo, yo, yo Estás rompiendo con color de cabezas, güey Habla, f*** Yo, yo tengo... Yo tengo... Yo tengo algo, un poco, un poco Just lo que necesitas No, 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 no No, 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 no Ya, ya, ya Dale la cadena de oro, hombre F***, él está usando color de familia Que se supone hacerle a alguien Look, f*** Díganos donde BeatDup es Y vamos de aquí Como habla, eh Así que está, está muy drogado el güey, eh Consume su propia mercancía Eso según nunca es bueno Vámonos Vente, güey Ah, ¿dónde está Glen Park? Ah, está allá Ok, creo que es cuando ya se va a desbloquear el mapa para Empezar a... Se va a poner de todos los colores F***, estoy desbloqueado Y ese tío tenía que venir por mucho tiempo Nosotros vamos a llevar el todo el municipio Sí, vamos a ver Ok, bien, bien Como quieran Quita, quita, quita Ok, vamos a ver Espero que no me pidan hacer métodos Para poder continuar con Las misiones principales, eh Ojalá y no Porque, uff Si esto quiero Entonces significaría que no me podría terminar el vídeo ahora Porque creo que eso tardaría A ver Tenemos que matar balas otra vez ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están las balas? Y luego el problema era esa a veces De que no encontrabas balas Era un territorio de balas Y no había balas Mira como aquí ¿Dónde están estos güeyes? A ver si aquí arriba están Por favor Por favor Ah, mira, ahí hay unos Ok, perfecto ¿Quién me dispara? Ya no sé ni quién me dispara, eh Vamos Vamos Ponte las de estas Que se viene la guerra Creo que mi mejor lugar es aquí en este puente Por aquí solo me pueden llegar de estos dos lados Y listo Rápido, 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 rápido Corre, 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 corre por la vida Corre por la vida, corre por la vida Dime que hay un chaleco antibalas por el otro lado Necesito un chaleco antibalas No voy a usar este Que te está teniendo más alcance Ok, vienen por acá Este CJ, quién sabe qué Digo, Sweet, quién sabe qué está haciendo El güey nomás los está perdiendo Me parece que está jugando a los atrapados con ellos No hay un chaleco antibalas, ¿verdad? Quítate, Sweet ¿Vienen por acá? Un chaleco antibalas por allá Vamos por él Rápido, 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 rápido Ojalá pudiera agarrar estas balas Necesito esto Perfecto Muertos Este barrio es tuyo Dame todo esto, dame todo esto, dame todo esto ¿Será ese? Joder, están cubriendo ese lugar con todo ¿Dónde? Ah, ya lo vi Güey, ¿de dónde nos... Desde allá me están dando ¿En serio? ¿Desde allá? Güey, ¿qué armas traen? ¿Me están bañando a snipers o qué? ¿O qué? Todos estos güeyes estorbándome Quítate Cúbrete aquí No hay vida, eh Espera, espera Queda uno más Muerto Y yo sin nada de vida, eh Estos güeyes me destroceron Sí, mátalo ya ¿No me quites? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que no te quité? Sí, mátalo ya Se lo merece el güey Quíralo ¿Qué fue? Pero no te dije a ti Nunca dije tu nombre, eh Soy inocente 20 dólares Y soy tu Se está vendiendo por 20 dólares Este güey Ojo, eh Buen carro ese que está ahí Era de los rápidos Listo, misión completada Sí, ya se pudo Empezó a salir Todo lo de todos los colores Vamos a hacernos esta CJ que está aquí cerca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ¿el mapa? Sí, el mapa ya se empezó a salir De todos los colores Amarillos Morados A ver No son tantas áreas O no debería serte complicado Si es que me lo exigen Para llegar al final de la historia Pero creo que no te lo pedían A veces no te deja cambiar La estación de rayos, eh No me sale para cambiarla O apagarla Quítese Por aquí podríamos subir Ojo, eh Y esa, justo esa canción No Vámonos No me deja cambiar la radio Y me ponen una canción con copyright Vamos a subirnos Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vamos, vamos ¿Quién me llama ahora? Hola Claude, baby Ok, adiós, 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 adiós Adiós, adiós Ni a quién le interesa, eh Vámonos Esta mujer está Está loca por este güey, eh O loca por todos Ya no sé ni por quién está loca Vamos por aquí Y misión, dale Derechos de autor Vamos, vamos, vamos Vámonos 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 Y esos son mis huesos Este güey Y esa es mi video Que está grabando el día Ok Digo que hacemos una camión De tu opinión Solo caiga en el fondo Ahora Llegamos Vamos a matar a OG Ahora que Ahora nos vemos con la competencia Oh, mi carro Vámonos 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 Lleva a Madduck Al rodaje del video Oh, perfecto Y tenemos uno de estos Quita esto Creo que me puedo ir por acá, eh Más fácil Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Vamos por aquí Recuperando la carrera Que destruimos nosotros ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ojo, eh Está cruzando la frontera Casi, casi Vamos, vamos Quita, 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 quita A ver, este carrito No está tampoco tan fácil De controlar, eh Creo que es Descontrol a veces Algo fácil ¿Qué hay, Shadow? Vamos Un Crovets Vamos A ver Estos güeyes estorbando aquí Quítense, quítense Creo que es Justo Bueno Me tendré que aventar Una pequeña vuelta Vamos, vamos Cuidado Ganaste una Bien, eh GG Aquí se está grabando el video ¡Mira lo! ¡Ojo! Oh, aquí es donde conseguimos esta lancha Esta lancha es de las buenas, eh Pueden andar por tierra Así como pueden andar por agua Supongo que todo mundo sabe eso, ¿verdad? Vamos, vamos Tenemos que matarlo Oh, Jake se está grabando No lo permitas Pero lo tendré que matar No más que tampoco eran tan fáciles de controlar Estaban buenos, pero Pensé que éramos amigos Sí, solo pude disparar hacia los lados Nadie se acuerda de ti Este güey Se le subió, muchachos Ya no es humilde este güey Vamos Ok, tenemos que hacer la rampa, supongo ¿Cuánto que no me la hago? Y la voy a terminar cagando, eh Levántate, 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 levántate Güey, ¿en serio? ¿Y ahora qué hago? Perdiste ojilok Güey, es que no te pases Vamos, la que sigue otra vez Bueno, la que sigue era reiníciame a este murero Pero es que no sé si lo tengo que matar O no lo tengo que matar, eh ¿Ahora tienes fe de que ganaremos? Bueno, aunque tenga fe Como quiera te dije No tengo Ahorita no tengo tantas ganas de jugar Pero tengo Aunque si me lo pones por fe Yo diría que tengo un 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 20% de fe De que ganaremos Eso no es tanta que digamos, eh A ver, vámonos un poco más para acá A ver si me puedo hacer la rampa bien Vas por el centro, por el centro Vamos bien Ahí está, perfecto Quieren a L.O.C. Este güey Se le subió Sí que se le subió No sé si tengo que matarlo Nada más perseguirlo ¿Qué pedo? Me está disparando, eh Ya está sacando las armas Está sacando el cobre, güey Joder, misión tutorial Para saber cómo utilizar esta cosa Que te muestran de que puedes venir a Y utilizarla en la tierra Y toda la cosa No te voltees, no te voltees, no te voltees Perfecto ¿Alguien? No me No me acuerdo sinceramente Si tenía que matarlo o no tenía que matarlo No me dijo que tenía que matarlo Vamos, vamos Creo que solo hay que perseguirlo y perseguirlo Ok, sí Ahora va a cambiar 20% Pensé que era un Un cerco Bueno, te lo bajo un 10% Porque me hiciste repensarlo Porque me hiciste repensarlo Joder, él era un dorado Corre, güey, corre, corre Agarro un cocker ¿Persigue o Jig? O sea, lo tengo que estar persiguiendo, eh Quítense Maddux no es nadie A ver Estos carretes también O sea, no me gustan tanto, eh A la hora de dar vueltas A la hora de dar vueltas se mueven mucho Vamos, vamos, vamos Calle este güey Qué tanto Cuántos vehículos piensa utilizar este güey Al rato que bicicletas Un overboard Pero parece que simplemente hay que seguirlo Smoke se encargará Ah, este güey está trabajando con la rata de Smoke y Big Smoke Bueno, Big Smoke y Ryder Bueno, aunque Ryder ya no está con nosotros Se nos adelantó en el camino Bueno, hicimos que eso no se adelantara ¿Dónde están los moneditas y los plátanos, eh? Necesito un cubo Joder Pure carrito, eh Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos, vamos Televisión Ese parece al símbolo de Televisa, eh Ahora que lo estoy viendo Vamos, ahora soy el dios conductor aquí Quítese Toma Vamos, vamos Hasta dónde va este güey No se piensa alcanzar Nos hace recorrer todo el mapa de GTA, eh Ya perdimos la defensa, ah, era por aquí Subiendo las escaleras Ojo, eh, tan buenos los carritos entonces Ahí está, ¿ven? ¿Se viene algo? Ojo, eh No puedes, pero Toma Darte crédito en el chile Este güey ¿Y este güey quién es? Silberman 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 Hechitos de verdad Ok Este güey Es de él, güey Ya perdiste tu carrera La disfrutaste Ahora vete a la calle, güey Cómprate una ropa ya Una playera, eh Listo Bueno, entonces ahora Seguimos haciendo misiones con Sweet Y me dejan perfecto una moto Respeto mejor Poder liderar una pandilla De seis hombres Dame la moto, güey Ah, era un policía No importa, eh ¿Vámonos? A ver ¿Qué quiere Sweet Que hagamos ahora? Que hagamos otra cosa Por el barrio Lo más seguro, eh A ver Quítese A ver Ya no estamos tan lejos de casa Creo El barrio este Siempre está cerca De este parque No tan cerca Pero Algo sí A ver Sí, ya la estoy empezando A ver en el mapa Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Písale, písale, písale Písale, písale ¿Qué eres? Oh, había algo flotando ahí, eh Aquí está la casa Ojalá tener el jetpack aquí Que me spawneara el jetpack Justo en esta casa Sería perfecto A ver Toma una moto, CJ Digo Sweet Vamos Para que jueguen los niños You gotta love your hood Like you love your home Grow por siempre Ok ¿Qué? 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 I'm glad to see things back the way they used to be Nah, I ain't like the words It's gonna be ¿Qué? 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 Commitments Soy un hombre ocupado Ahora, eh Si no tienes esta mierda ¿Qué piensas que este lugar va a parecer? Siempre ha sido realmente bueno Dejando las cosas a medio Si supieras Todo lo que he hecho fuera Donde seguramente acabará Deshonra tu barrio Dale, dale Lárguense ya Vámonos ¿Qué quieren que haga? Ok Vamos a meter en el trayector Ok Este quiere que nomás Este recupere Recupere y recupere barrios, eh Y tampoco es que me ayude mucho a pelear, eh Bueno, por lo menos Me ponen los barrios aquí cerca Dale, dale Tengo munición de sobra Eso no me importa Lo que Bueno, trataré de conseguir Un chaleco de antibalas Ya que aquí siempre salen chalecos A ver Este es el barrio Donde vive Big Smoke, eh A ver Donde hay balas Seguro que En el Callejón este de aquí hay Pues no ¿Y los dos? Provocamos la guerra Y me voy a quedar justo aquí Para que nomás me lleguen De los dos lados Joder, ¿de dónde me disparan? Cambia ¿De dónde me disparan? Es que estos no me los marcan en el muroso mapa, eh Van a terminar matando, eh Rápido, rápido, rápido Necesito regenerar vida Pero no veo dónde hay Para regenerar vida No hay ni un corazoncito Hay un corazon ahí, hay un corazon Súbete a este Bájate, bájate, bájate Esto es suficiente para sobrevivir a esta oleada Dale, güey Que vienen Y me cago sin balas Rápido, rápido, rápido Muertos ¿No apareció un chaleco con tíbalas por ahí? Sería lo único que necesitara para allá hacerlo perfecto Aparece justo allá, eh ¿Vamos? Vamos por él Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ahí está Ya con esto creo que me puedo arriesgar Nada, me voy a seguir sustando el M4 Vienen por acá Estos van a salir cerca, creo Muertos Este barrio es tuyo Uy, ¿estos güeyes? Estas ratas me quitaron todo lo que tenía, eh Deja de estar así, vuelve por él Pues vente, camínalo, güey ¿Qué quiere hacer este güey ahora? ¿Me dijo algo? A ver, un chaleco con tíbalas Perfecto Chaleco y vida Uf, qué más puedo ver A ver, necesito información, será Conquista otro barrio de Adewood Bueno, entonces vamos al que está aquí Dale, 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 dale Bueno, se puede decir entre comillas, es fácil la misión Reclutar, reclutar 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 Vénganse, vénganse, vénganse Vamos a matar balas Sweet, quién sabe dónde está El güey se fue A ver, ahorita viene Están atropellando a los güeyes, eh Listo, provocaste una guerra Prepárense güeyes, que viene Muerto, muerto Vienen muchos por este lado Prepara M4 ¿Qué dices a mí? ¡Aquellos que no piensan venir o qué? Muerto, muerto, muerto Vamos, vamos Y estoy a full ¿Por dónde me van a venir ahora? Todos por acá, perfecto Disparan, 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 disparan Que Sweet no me ayuda casi nada Ah, te mataron tan fácil No traigas chaleco Vamos, vamos Muertos Está la segunda oleada Dale, que vengan, que vengan, que vengan No voy a agarrar nada de esto Excusey Que vienen Güey, si te quitaras no te mato, eh Por tonto Listo Vámonos Dame esto Dame esto Vámonos Y Sweet Sweet se quedó atrás Sweet ni siquiera Sweet ni siquiera peleó por el barrio Que según quiere defender Este güey Todo quiere que le hagan Y según yo soy el que deja las cosas a media Está por aquí el güey, según Míralo el güey El güey ni siquiera fue a pelear, eh Y luego yo soy la rata A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos Buenas tardes, por oficial Eh, ahora no me marca el mapa Que esto está como que color verde Ah, es que estamos en la misión todavía, ok ¿Hoy viste a la familia? Bien ¿Cuánto dinero me dio? 10 mil Tampoco la gran cosa CJ Uff, volver otra vez hasta allá, en serio Vamos Dale, dale, ahora me están haciendo misiones de ir de un lado para otro Apago esto Ponme el nitro Rápido, 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 rápido Ok, creo que ya no me deberían faltar tantas misiones Estadísticas Vamos a ver Progreso del juego, 73% Misiones superadas, 100, eh ¿No que eran 100? A ver, entonces ya no deberían de faltar casi nada Ah, bueno Lo que yo me leí eran 100 principales A lo mejor me hice algunas secundarias Están atacando nuestro barrio No tengo tiempo para defender nuestro barrio Joder No puedo estar tranquilo ya aquí trabajando Ganándose la vida honradamente como taxista Tratando de... Joder, tremenda vuelta Tratando de empezar mi empresa de Uber aquí Te meten disparos Ay, ay, ay Pero pues ya Es la vida que nos tocó vivir Con un nivel de dificultad super alto Quítate, quítate A ver, ya, bájate de aquí Vámonos Ay Tengo casi un millón de dólares Y no tengo dinero suficiente Para comprarme algún carrillo por ahí Y en sí se puede decir que es casi Muy millonario, eh Porque En esta época El dólar valía más Y las cosas eran un poco más baratas A comparación de lo que es ahorita Muchas personas menos yo F, eh A ver Vamos por aquí Y la misión que sigue Dale, 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 dale Vamos, vamos, vamos Perfecto Ay, ay, ay Las cosas de la vida no son como ya Ojo, eh Todo el equipo Los agentes Los agentes Eddie Respetados Pulaski Y Tempany Joder Conspiraron para hacerme Ojo, eh Y que fue hallado muerto A los especiales Si, aunque le den un Cinco o tres años Adentro no sobrevive, eh Están saliendo del juzgado Los dejaron libre ¿Qué? Uh, se pasaron con eso, eh Seguro los vamos a ir a matar Esta noche Ojo, eh Oh, que Se viene el caos, eh Tremendos balaceros que hay afuera, eh Y esto es en vez de decir Vamos a quedarnos adentro Seguros, mamá Vamos pa' afuera, eh Que iremos a hacer A matar a Tempany Conduce de vuelta a Grove Ok, vámonos Agarra, tías ¿Qué es esto? Un gokar Y de aquí es de donde sacan el El modo caos en el GTA Ojalá se estén disparando todos ahí afuera, eh Será como haber activado El código Están todos tranquilillos, eh Yo esperaba una balacera Modo caos aquí afuera A ver, quítense Están muy tranquilos Esperaba una matanza Todo aquí Gente con televisiones Cállese Vamos, vamos Ah Esa misión La que hicimos ahí, eh Donde todo Se fue a la basura Hasta las ancianas Se están robando A ver, no vi Aquí sí se están volviendo locos No veo a nadie Quiero ver gente loca Y no veo a nadie Estos hablan como si los vieran Pero yo no estoy viendo a nadie No me digas que ya se completó la misión, eh Que no hicimos nada más Que traer a este güey para acá Ah, pues sí Va, qué misión más fácil, eh Dame esto Vamos a guardar partida Que hace mucho que no guardo partida, eh Y hacemos la siguiente misión Confirmar Listo Ojo, eh Todo lo que tenemos aquí ¿Qué es esto? Una K Una T La escopeta recortada Ajo, la escopeta recortada Me la llevo Podría tener doble Sí, vámonos Nada más por traer lo de Traer escopeta doble Ojo, eh Doble escopeta Vamos, vamos A ver ¿Qué sigue ahora? La escopeta doble Era, estaba padre Los esperados Nadie Lo único malo que es Que tienen que ser De casi combate cercano Entonces he tenido que ¿Por qué te compañía? Este vato De todo se queja, eh Yo iba y conseguí Yo robaba para conseguir ¿Por qué estás en la ciudad de Liberty City Figuraste tu propia ¿Por cinco años? ¡Vale, hombre! ¿Ahora puedes hacer algo Y quieres ¡Predad! ¡N***! ¿Quieres un desfile? Eso no es justo, hombre ¡Karl! ¡Mira lo! ¡El Cesar! ¡Mira lo! ¡Mira lo! Estoy bastante ocupado Ahora mismo Con la familia ¡Yo me ayudé a todos, hombre! ¡Es hora de que me ayuden Y a mis amigos Mi casa también Tenemos este En la escopeta En la escopeta Ahora Ok Otra pelea de barrio, eh A ver, eso está feo Que no los ayude Los barrios Joder, vamos Ok, entonces ¿Qué es el plan? Vamos a encontrar Tres de mis veteranos ¿Dónde necesitas estar aquí? ¿Tres? ¿Eso es todo? Bien, voy a tener Un par de amigos de GrooveStreet Recruto un par de miembros De GrooveStreet Estos peleándose aquí Ah, mira Ahí hay unos güeyes Vente tú No se puede ni ir A la bandilla Es hostil Ahí está Vámonos Tenemos a dos Vámonos 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 Súbanse perros Dime que se suben Antes de que se queden Ahí platicando O no sé qué Tiro a Caesar Güey, creo que lo estoy Aplachurrando, ¿verdad? Sí Vámonos, güey A ver Sí que están todos locos, eh Joder Sí que están locos, eh Joder, allá están quemando algo, eh Güey, sí que están locos Pero quisiera ver más Todos peleándose Todos contra todos, eh Dilo, 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 dilo La pregunta Usa mi teléfono La pregunta, muchacho Mira, va con tele Claro que me acordaba que había gente con teles Pero es dulce, hombre Él es el problema ¿Has hablado con él? Claro que sí, Caesar Yo hablé con él A ver Ahí está Los vagos, hombre Voy a cortar esos cacos Cacos Joder, llegamos Cesar Y tú debes ser CJ Sí Es hora de recuperar su barrio Cesar dice que eres cool Entonces, nos cool, Holmes Ok Ok Vamos, vamos Que se viene, que se viene Ok, los amarillos son los vagos, amigos Hasta la muerte Hasta la muerte Joder, no pensé que lo fueran a decir, eh Bueno, matemos Ponte estas Ya los maté a todos Hay otro por aquí Según Muertos, muertos Hay más por aquí atrás Muerto 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 Ok, siguen saliendo más Vamos, vamos, vamos Vengan, vengan Que tengo para todos aquí Recarga, recarga, recarga ¿Estás vivo? Muerto ¿Por dónde vienen ahora? ¿Estos güeyes no van a pelear o qué pedo? ¿Muerto? A ver, no me gustan tanto, eh A ver que lo estoy viendo Estas sí que están buenas Vamos, 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 vamos A ver, ¿dónde está tu barrio? Aquí Familias Ah, eso fue la parte fácil Trae un RPG, eh Yo también trago algunos, eso Ok, vamos Ok, vamos Ahí está Ojo Ojo, me mataron a uno de los nuestros La fuerza de la pandilla La fuerza de la pandilla se reduce, eh ¿Son todos? Estos güeyes escondidos ahí atrás César, está muy malo César Sí, güeyes ya está muerto, eh Vale, yo los defiendo, eh Vamos, vamos, vamos Cambia Estos están más lejos Muertos ¿Por atrás? Quítate, César ¿Muerto? Toma esto de aquí Ah, pensé que había un chaleco, eh Vamos, vamos, vamos RPG, lanzallama, Tec9 Ok Ah, ¿estos son las Aztecas? Ya no sé contra quién estamos peleamos Si contra los vagos, los Aztecas Hay que matar a ese güey ¿Muerto? ¿Dónde está el güey de aquí? ¿Muerto? Ya no queda nadie Ahí está Bajo y subo, bajo y subo Sí, es lo normal, eh Con Pokémon Bien, recuperamos su barrio ¿Ahora qué? Dijo que volviera al barrio Junto al barrio Junto al barrio Ah, es por acá A ver, necesito un carro Lo siento, policía A ver, es un caos la ciudad Que robe una patrulla Creo que es el menor de los problemas ¿Para dónde era? Para la derecha Hubiera seguido las vías del tren Y más fácil ¿Cómo era para incrementar la salud en GTA? Ah, era pasarte todas las misiones Estas de... ¿Cómo se llaman? Las de ambulancia Tienes que llegar hasta el nivel 12 Y ya se completan Y te aumentan la barra de salud Toda la policía aquí, en serio A ver, voy a la casita Guardo partida Y me dejan de buscar Joder, no dejan uno a venir a su casa tranquilamente Confirmar, ahí está Y para aumentarte el blindaje El blindaje Para que la barra de blindaje fuera más alta Creo que era ser de las misiones de justiciero Que son las de policía ¿Misión? Pero no tan grande ¡Ojo! Tenemos que darle con todos esos vallas y vagos ¿O qué? No, te pa... Ah Ok, pensé que me iba a pedir que... Que me hiciera todos los barrios antes De poder hacer la misión, eh Pero, pues parece que es activo, eh Ah, consigue más territorios para... ¡Hijo de...! Tengo que hacerme todos los barrios, eh Bueno Hagámonos todos los barrios Ahora sí Vámonos Y ahorita regresamos Y ahorita regresamos Pues bueno, vamos a regresar Después de unas cuantas matanzas Volvemos aquí Yo pensaba que iba a tener que hacerme todos los territorios Pero parece que no Solo era con... Va a estar con hacerme unos cuantos Y ya Sweet me habló Para la misión final Ahora sí Regresemos Fin del camino ¿Qué tal? Ah, ya encontró a Big Smoke, eh Es hora de mostrar el Sharingan que tengo debajo de ese parche Vamos Que se viene, se viene Última misión Conduzo hasta la fortaleza de Craig de Big Smoke Ok, vamos Está lejos Hay unos apartamentos viejos y un almacén Hay muchos carros de estos, eh Había alguien flotando ahí Los balas Tiene defensas el güey, eh Pero no son suficientes Vamos Son las 10, eh Pero ahora sí ya es misión final Vamos, vamos, vamos Pensé que me lo iba a hacer mañana, pero... Los dioses del GTA Están conmigo La cara de este güey Tiene cara de que está frunciendo el sello siempre Si me necesitas No te necesitas Bueno, la verdad es que Si vienes, mejor por mí Que se me olvidó No sé si traigo chaleco antibalas o no Dime que traigo chaleco antibalas Aunque sea un poquitín La seguridad es muy tirita Solo es una forma de entrar Pero la puerta está bloqueada debido a los disturbios Entonces, la única forma de terribar Es derribarla ¿Y con qué la derribo? Le lanzo Uy, uy, uy Con el tanque suerte Tengo que robarme ese tanque Tengo que robarme ese tanque Este tanquecito no me acordaba Creo que esta cosa dispara Ah, no Es como un camión bombero Es como un camión bombero Rosy, lleva un poquillo de aguilla Quítense, perros Vamos, vamos, vamos Pero lo que importa de este Es que es súper resistente ¿Por qué podrían Que echar agua, eh? A vez de un mini cañoncito O algo, eh? Muertos Hostia, eh Destruí toda la pared Voy a entrar con todo el camioncito, eh? Me saludó el güey Vamos Tomen Vamos, vamos Que se viene, se viene el final Pisto 1 Zona de seguridad Ok Aquí sí puedo usar las usis Creo que me conviene usar las usis Muertos Vamos a matar a medio mundo Aquí, eh Es la última matanza Echale con ti balas Perfect ahí Dámelo Entremos por aquí Uy, agáchate Soy tonto Justo cuando voy a salir En serio a disparar Se pone a recargar Ah, creo que puedo disparar A través de las cajas Bueno, aprovecha el buf Bueno, no tendría tanto fallo De lógica, eh Porque la madera se atraviesa Las balas deberían de atravesar A ver esto Ah, tienen uno de estos también Sus balas están atravesando También ya Ok ¿Cuántos quedan? Ok ¿Todavía hay? ¿Dónde está? Está ahí Este wey tiene Todas las barrias Están con él Camina tan Tan campante El wey ¿Muerto? Necesito vida ¿Muertos? Ahí había otro wey, eh Vamos, vamos De seguro que aquí hay Está la escopeta de combate Incluso aquí Creo que me voy a llevar La escopeta de combate La escopeta de combate es buena Tiene muy buena cadencia de tiro Vamos Pero voy a seguir usando Estas mientras Ok, piso 2 Laboratorio de drogas Supongo que aquí no habrá Tanta gente A ver Voy a checar algo Rápido ¿Qué es eso? Quién sabe por qué Se me descargó El celular ¿Qué arma es esa? Ah, es un M4 Dámela Conserva las balas Del AK Y el M4 Es de lo mejor No hay nada más aquí, ¿verdad? Y vamos full Sin ropa Estos wey ¿Muerto? ¿De dónde me disparan? De ahí Ahí está este wey Creo que estos Como están más lejos Vamos a utilizar M4 Míralo Ahí está ¿Muerto? 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 Vamos Vale, hay que seguir avanzando Hay otro wey por ahí Ah, no, se murió ¿Muerto? ¿Muerto? Dame los M4 Estos están mejor armados Que los de abajo No hay nadie más por ahí, ¿verdad? Ah, por ahí no puedo entrar Eso, hay que dar la vuelta Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Hay otro wey ahí abajo, ¿eh? Pero no me interesa Pero lo voy a matar ¿Muerto? ¿Muertos? ¿Cámbiales usis? No hay más aquí Dame esto Vamos para acá No hay chaleco antibalas, ¿verdad? No Pero tampoco vamos tan mal Piso 3 Salón de los vallas Ok Vamos, vamos, vamos ¿Muerto? ¿De los vallas? Y hay vagos aquí, ¿eh? ¿Muerto? Necesito esconderme Esta creo que no tenía nada que ver aquí Pero ya ni modo Se la llevo Vamos, 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 vamos Muertos Escopeta ¿Está aquí? ¿Muerto? ¿Muertos? Vamos, vamos, vamos Está en este piso donde tengo que ir ¿De dónde me disparan? ¿Aquí adentro? V3B Vámonos, 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 vámonos Vamos por la rata máxima Míralo Está jugando, en serio Mételo un tiro Mételo ¿Cuándo vendrías? La rata máximo ¿Cómo no? No le pasas Cómo fue mi viejo chico CJ ¡Ja! Estaba llegando Y no le da gel ¡Ja! Le vale Tremendo chaleco que se carga, ¿eh? Tené, cuidado de tu malas Luego, te voy a ir a cuidar de tus amigos Y el deporte policial ¿Dónde están? ¡Déjame! 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 ¿Este bato? ¿En serio? ¡Ojo! Smoot lleva un chaleco para infligarle al máximo, apunta a otras partes de su cuerpo. Matemos a estas ratas. ¿Y si le lanzo un lanzacohetes? Agacha. ¿De dónde me disparan? Hay de estos por todos lados. Vamos, vamos. ¿Qué es esto de aquí? Visión noturna. Va a apagar las luces. Ponte esto. Viene por acá. Está arriba, está arriba, está arriba. Pro headshot, pro headshot. No molestes. Yo voy para arriba ahora. Vamos, vamos, vamos. Visión noturna que no me interesa para nada, eh. ¿Muerto? Ponte escopeta. Toma, 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 toma. Casi muerto, casi muerto. ¡Muerto! ¡Ojo! Final, eh. Con un fajo de billetes, eh. Y el poder. Como siempre. El poder, eh. No podía. No tuve lección. Y la aprovecho. Te olvidará. Y se murió. Con un fajo de billetes en la mano, eh. La boina, eh. Tempany. Carl Johnson, mi hermano. Este güey. Hay que matar a este güey también, ¿no? He matado a Lasky. Ahora, ¿a este malo? No hay que parar en ti. Descate la guna. No estás ni aquí vivo, hombre. ¿Dónde está tu hermano? ¿Eh? ¿Por qué solo no me disparaste en la mano? He estado expuesto, ¿eh? Descate tu maldita y monta la mano. Vamos, vamos. No tengo tiempo de mierda contigo. ¿Qué quiere con la guía? ¿La llena con dinero o qué? Todo solo. No hay nadie en tu mano. La verdad, eh. Los policías que estaban, sus secuaces, muertos. No, no le quites el dinerito. No, no le quites el dinerito. No, no, no le quites el dinerito. ¿Qué va a hacer? ¿Estás ido? La mitad de las ciudades están buscando a los policías para matar, Carl. Y yo no estoy de acuerdo de ser tirado de un carro de patrón. Y me derrotado a la muerte de algún amigo. No, no, no. No de nada. ¿Qué te encuentras? ¿Por qué? ¿Se quedan con el uniforme puesto, Carl? No, no. Me van a agradecer un día por abrir tus ojos. Oh, casi me olvidé, Carl. Es hora de matar a este güey, eh. Y va tan tranquilo, eh. ¿Cómo sigue? No se tardará en explotar. Ya no lo ves, sal de rápido. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurrió? ¿Un problema y quién sabe qué madres? Vámonos. Supongo que volvemos por donde entramos, ¿verdad? Sí. Y por si las dudas, creo que no me tengo que preocupar por nadie. Oh no, sí. Sí que me tengo que preocupar. iful. Muerto. Corre, corre, corre rápido sin que te prue... Este piso está en llamas. O sea, tengo que usar el instintor Y aparte preocuparme por todos estos weyes Apágate, 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 apágate ¿Esto qué? ¿Nos apaga o qué? ¿Será que la salida ahora es por acá? Nah, es por ahí, a huevo Apaga, 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 apaga Lo mantendré aquí Bueno, le voy a cruzar así nada más, eh ¿Muerto? No hay nadie más, por lo que parece ¿Muerto? Y esto en serio no se apaga, güey, qué pedo Creo que se apaga y se vuelve a prender ¿Eso hay que pasar rápido? Cámbiame a cuatro ¿Son todos? No, hay alguien más Ok, hay que apagar Apagar y luego correr Vamos, dale, 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 dale Que me matan en nada, eh Pasamos Que murero, hay más Fuego inmortal, esto se la matar a su ¿Qué pedo? Corre, 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 corre Ok, creo que aquí ya podríamos ir libres, ¿no? Nomás lo esquivamos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Más extintor Dale, 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 dale No se apaga, eh No me sale ni el punto de mira, eh Porque no sé ni a dónde le estoy dando A ver, dale ahí, nada más Lo voy a cruzar así, nada más, eh Apágate, 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 apágate Estoy a nada de morir, estoy a nada de morir Uy, qué bueno que ese güey no me disparó Si no estuviera muertísimo ¡Ay, hay vida! Tengo que ir por esa vida Apágate, 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 apágate Corre, 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 corre Necesito esta vida, sí o sí la necesitaba Muerto Muerto, muerto Muerto ¿De dónde me disparan? Del otro lado, ¿verdad? Ok Muerto 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 Aquí ya salimos, dime que aquí ya salimos Sí, una vale y me muero Qué murero, eh No sé si preocuparme por el fuego o no preocuparme Me sale mucho ese error Que no te cierres, no te cierres Ah, mira Güey, qué pedo con esto No te pases, no te pases Los desesperados A ver, vamos al juego A ver, al autobuardado Güey, ya sabrás Ese sería el mejor final, eh Ah, no Ahí está, ahí está, ahí está Me está saliendo mucho de ese error, eh Ese error es lo que me está echando a perder todo Carreras de Lowrider Tengo que pasarme un juego Incluso aunque no se me llegase a guardar Con que me lo pase me basta ¿Vámonos? Vamos, vamos ¿Este es otro güey, no? ¿O es una estatua? Hay que conservar la vida No hay nadie más aquí, ¿verdad? Ah, no, sí, ¿qué? ¿Muerto? Nadie más por aquí ¿Chaleco? Ahí había pasado alguien, eh Pero desapareció Ahí hay vida incluso Esta vida me la pasé Me la tomé antes Creo que ni siquiera la agarré Agarra M Voy a matar a los que pueda desde aquí Muerto Voy a ignorar todo el mugroso fuego Porque pues como quiera Ni está funcionando bien Y no estoy perdiendo tanta vida que llegamos Y luego si hago esto a lo mejor Rueda 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 Se apaga Oh, sí, que se apaga Ah, y lo puedo saltar como quiera Vamos, vamos Salta Muérete Vamos, vamos Hacemos esto Hacemos esto Gira 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 No hay nadie aquí abajo, eh ¿Muertos? ¿Muerto? Vamos Incluso ahora vamos mejor que antes ¡Muerto! Ahí está otro güey ¿Muerto? ¿Cuántos quedan? Creo que son todos Bien Aquí es donde me quedé antes Un chaleco, un chaleco, un chaleco, un chaleco, un chaleco, un chaleco ¿Quién me está disparando? Bien Aquí como es un lugar más de ropa, ponte estas Ok, un extintor ¡Sáltalas! Esto ya es la salida, eh Vamos, 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 vamos ¡Muertos! Dime que viene este ¡Ah! La mítica Vamos, corre, corre, corre ¡Pum! Y el edificio va a seguir en pie, eh Tremendas explosiones y el edificio va a seguir siguiendo Güey, me sigue saliendo solo de acá Hay un problema, eh Oh, tenía que mantener a Sweet, ¿verdad? Sweet con vida Va a seguir saliendo solo el error Va a ser molestísimo para el video Y molestísimo para mí, como quiera también, eh Vamos Asegura de que si usted está a salvo Mantén cerca del camión de bomberos Y no pierda esa Tempany Ok, vamos, vamos, vamos No sé si me tenía que poner abajo para que se subiera aquí O qué pedo Estos güeyes me van a destrozar el carro, eh Vamos, vamos, vamos Solo hay que mantenernos cerca, creo, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que me están trajando puros molotov Vamos, vamos Quítate, 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 quítate Mure Tempany, eh Vamos, vamos, aguanta Quítese, 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 quítese Pésele, 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 ¿pasamos eso? Sí Uy, ah, pensé que se había caído su ide Vamos, 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 no me acuerdo hasta dónde llegábamos con esto, eh Viene el tren, ¿por qué lado derecho? Pésele, 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 pésele ¡Ah! El güey se bajó del tren Un mini tren, más bien, eh Vamos, vamos, vamos Ah, no me acordaba que ahí había una sierra, eh ¿Viene la policía ahora o qué? ¡No se hagan el tren! ¡No se hagan el tren! ¿Qué es, Tempany? Llegó el quien espera que maneje El policía está pensando, acércate por... Por si se suelta Ok, ok Güey, se pasa Ahí está, perfecto Y el güey, ¿qué va a hacer ahí, eh? Vamos, vamos Es hora de vengarse, ¿qué voy a hacer? A matar a este güey No le daremos ni cosquillas Vamos, vamos, vamos Muerto O sea, Tempany sigue ahí adentro A ver, ustedes no molesten Que me los marcan rojo, eso significa que los tengo que matar Muerto A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos Ese ya cayó, perfecto No, vienen más Vamos, rápido, 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 rápido Explota, 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 explota Perfecto, ahora este nada más Vamos, 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 vamos Concenten en quitarnos Ya debería de estar, perfecto Ah, vienen más Muerto Vamos, vamos Recarga, recarga Explota, 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 explota Perfecto Ya no más queda este güey Agitadores 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 Estos son bastantes Moto, moto Ahí está Ya los de las motos en sí ya son más de adorno que nada Porque si no traen al huel que dispara no sirve de nada que vengan Algo más por acá Tontos Ay, se levantan Están usando los hats Vamos, 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 vamos Willowfield Mere Tempany, no se rinde, eh El güey no se rinde Tiene el más No se rinde 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 Y policías también, que hurrero Vamos, 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 vamos No se rinde No se rinde Tenemos a alguien enfrente, ¿no? Sí No tienen el tanco de combustible ahí No se rinde Vienen más Dale, 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 dale Explotado Vamos, 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 vamos Explotado ¿Qué queda? ya Dale, 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 dale Ya recorrimos esto tú también, tú también, tú también, quién te crees, quién te crees, de gratis, vamos, 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 está perdiendo el control, que caiga aquí en el grove, oh sí que va a caer, la partida es en casa muchachos, va a salir arrastrándose el wey, dale, 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 keep clear, que en tus pies, acabaré con todos, son míos, sí, cómo no wey, por aquí, hey, opositor, vengan, vengan, hey, llegó alguien, no, creo que sí llegó policía, capaz si lo matan ellos también, ya, nunca entendieron, sí, cómo no, solo querías poder, iba, 50, como yo, no, 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 no lo hagas, lo hagas, lo he hecho, y lo haré, de nuevo, no, no, no lo hagas, yo solo quiero ser seguro a sube, Se mató solo en un accidente de tráfico. Lo vencimos, ¿eh? Eres mi ídolo. Muerto. Era egoísta. 15 micropuntos. Pues a comer, ¿no? Bueno, vamos a jugar. Mételo en tiro por cualquier cosa. A ver si se levanta, ¿eh? Finge su muerte. GTA 6 vuelve Tenpenny, ya sabrá. ¿Y ahora qué? ¿Final? Listo. Fin del camino. Bueno, aunque todavía quedan cosillas. Escena post-creditos. Problemas en todos lados. No hay familiares con los pies. Pero tenemos que mantenerlo caliente. Porque mucha gente tiene los ojos en él. ¡Ojo! ¡Wow! 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 ¡Nuestro! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡¿En serio?! ¡En serio! ¡Este güey! ¡Que pedo! ¡Quítenlo de ahí ya! ¡Vamos a ir al casino! ¡Vamos a cuidar de la c*** aquí, b*****! ¡Estaremos en la tora, amigo! ¿Quién tiene que ir? ¿Quién tiene que ir? Y ahí va ¡Carl! ¿Dónde estás ahora? A dar la vuelta... ¡Ojo! ¡Completado! ¡Por fin! ¡Uh! ¿Qué suene? Bien, bien, bien Lo disfruté, la verdad Lo disfruté Dejando de lado los Moores Boots La verdad creo que me lo hubiera pasado Tal vez incluso en el capítulo anterior Si no hubiera pasado ni un solo Boots Pero, disfrutado perfectamente No me lo pasé al 100% Y luego los Boots que estaban ahorita dándome Los fallos ahorita que me estaban dando al final También eran algo molestos Ya ni modo, se quedan ahí Pero ya el juego completado Trataré yo... Yo después de sacarme lo que es el platino No sé si lo hagan directo, quién sabe Tengo muchos juegos que me he estado jugando Que no me he sacado los platinos Y yo según me compré la Play para... Platinar los juegos Pero es lo menos que he estado haciendo, eh A ver, vamos a... ¿Se pueden omitir? Sí A ver, ¿qué pasa? Ok, ya aparecemos justo aquí Se crashe Ojo, eh Ganstruo original ¿Qué es esto? Alcanza... Ah, con máximo de respeto ¿Catalina, en serio? ¿Esta Catalina? ¿Qué le pasa? ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Wey, Catalina... Catalina no entiende, en serio, eh Ay, 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 ay Bueno, me dieron... Ah, entonces ya tengo un respeto máximo Ok, bien, eh Creo que me faltarán como unos cuantos trofeos Creo que uno de los trofeos aparte es de... Este, hacerme todos los territorios O vamos a guardar partida Confirmar, aceptar Y ya estamos, eh Ya estaríamos Ya todo el juego completado Ahorita veamos las estadísticas Un momento, eh Es que en sí no sé qué tanto contará Creo que las novias a lo mejor creo que también... Ah, las herraduras no me las hice, eh Se me habían olvidado, eh Sí que se me habían olvidado ¿Y cuántas misiones en total fueron las que hice? Ya me lo pasé, creo, eh Pandilla más odiada a los balas Pandilleros muertos, sobornos a policías ¿Sobornos a policías? Ah, supongo que esos cada que me arrestan En todas las armas, la mayoría, pues las que se pueden mejorar Tengo todo nivel sicario Ok Ah, pues está bien, está bien, está bien A ver, veamos lo de las misiones Qué es lo que quería ver Que deberían de estar como por aquí Misiones superadas, 103 Ok, seguro que quedarán algunas más secundarias por ahí Porque según yo entendía que nada más eran 100 principales Dame esto Y pues bueno Pues justo donde empezamos Lo terminamos Muchachos Ya tenemos todo completado Nos lo pasamos, 76% más o menos Me faltó lo demás Algunos trofeos que me faltarán Y el juego me pide que Uno de los trofeos es que te pases todo al 100% O sea, para ese platino seguro que todavía falta Faltará algo Tendré que checar qué cosas cuentan para el 100% Y eso Para saber qué hacer Porque si no, no voy a saber qué hacer Pero bueno, pues por aquí lo iré dejando ahora Dejando de lado los fallos Pues me la pasé bien Ya lo dije Y pues ya ahora A ver qué juego continúe A lo mejor no sé si continúe con el Vice City Que según es más corto creo El GTA 3 El... Crisis 3 Que también me dejé esa medias Por hacerme este Pero ahora sí Solo me queda decir que Muchas gracias a los que se pasaron por el video de ahora ¿Verdad? Si les gusta Dejen su like Suscríbanse Un comentario Así les avisará también cuando Vuelva a hacer un nuevo video Y si les gusta Pueden pasar a mi canal de Twitch Ahí para ver cómo no me los paso al momento Porque este video seguro lo subiré mucho después Antes de... De que ya estaré jugando otras cosas Ahora sí, nos vemos en el siguiente video con más En la siguiente historia principal Ahora sí Chao a todos Nos vemos